Roberto niño, tu negrito La voy a dejar, aunque yo me muera No puedo seguir sufriendo esta pena Si sigo con ella, cometo un error Antes que sea tarde, olvido su amor Que se busque otro, que se vaya lejos Comí la masa y otro coma hueso Yo sé que es muy mala, esa traicionera No puedo matarla, no vale la pena Lo que no sirve pa' mí Sirve pa' otro Lo que no sirve pa' mí Sirve pa' otro Lo que no sirve pa' mí Sirve pa' otro Lo que no sirve pa' mí Sirve pa' otro Para mí no vale un bolón de apeso Para otro es buena, no me pierdan eso Es malo decir, esa agua no bebo Hoy yo no la quiero Y ahora tiene dueño Lo que no sirve pa' mí Sirve pa' otro Lo que no sirve pa' mí Sirve pa' otro Roberto Niño Tu negrito Miguel Play Coge la patí Si sigo con ella Cometo un error Antes que esa tarde Olvido su amor Que se busque otra Que se vaya lejos Que se vaya lejos Que comí la masa Que otro coma hueso Yo sé que es muy mala Esa traicionera No puedo matarla No vale la pena Lo que no sirve pa' mí Sirve pa' otro Lo que no sirve pa' mí Lo que no sirve pa' mí Sirve pa' otro Para mí es un vaso En el zapacón Para otro es reina Dueña de su amor Es malo decir Esa agua no bebo Hoy yo no la quiero Y ahora tiene dueño Lo que no sirve pa' mí Sirve pa' otro Lo que no sirve pa' mí Sirve pa' otro Lo que no sirve pa' mí Sirve pa' otro Lo que no sirve pa' mí Sirve pa' otro Es tu negrito mami Roberto Niño